El gerente de Cedapal, a nuestro amigo Guapaya, que también es hijo de la región Lima, de la provincia de Cañete, a nuestras saldas de autoridades, a nuestro congresista, a nuestro presidente regional, a la alcaldesa. Yo creo que me siento muy honroso, señor gerente, porque saber que en parte las aguas que vienen a Cedapal son en parte de la provincia de Guadalchirí. Son aguas que vienen de nuestra cordillera del Pariacaca, Río Rima, Río Lurín, y también conocemos muy especialmente el reservorio de Yurán Mayo. Yo creo que me siento contento porque en parte estas aguas que vienen a Cedapal van a servir hoy día para hacer este megaproyecto para el anexo 22 de Distrito San Antonio, como es el agua de Zahui. Por mi parte, como decía el presidente regional, también me uno, porque acá tenemos que trabajar en equipo. Gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital y los dirigentes, por mi parte, estamos llenos a colaborar con las maquinarias o de repente también con el combustible, ¡Gracias! De igual manera, ponerle en auto, hace un mes estuve acá en Cedapal, hemos tenido una reunión con el presidente del directorio de Cedapal. Hemos pedido en ese entonces que Cedapal pueda invertir, hacer los pozos de oxidación en toda la cuenca del Rima, pero nosotros vamos a desistir de este pedido porque queremos que anexo 22 sea atendido con el agua de Zahui. Muchas gracias, el presidente, el saludo pertenece al presidente de Victoria Cedapal. Muchas gracias. es un buen pregárselo de Tavillador.